Un grupo es un conjunto de cosas con algo en común. ¡Hola, amiguitos! Ayudemos a Semillitas a completar el grupo. Eso es un carro. Y una rosa. Carro y rosa son rojos. Así que estamos buscando que salga algo rojo para completar el grupo. ¿Una naranja? ¡No! Una naranja no es roja. Trata de nuevo, Semillitas. ¿Qué tal una ardilla? ¡No! Una ardilla tampoco es roja. ¿Qué podrá ser? ¡Un corazón! Carro, rosa y corazón son rojos. Completamos el grupo de color rojo.